Que Eduardo también canta tango Y quizás a Lorena la conocemos como periodista, como conductora Pero también tiene esta beta de cantante y cantante de tango Escuchala a Lorena Toso No sabrás, nunca sabrás Lo que es morir en mil veces de ansiedad No podrás nunca entender Lo que es amar y enloquecer Tus labios que queman, tus besos que embriagan Y que torturan mi razón Sé que me hace arder Y que me enciende el pecho de pasión Estás clavada en mí Te siento en el latir Abrazador de mis sienes Te adoro cuando estás y te amo mucho más Cuando estás lejos de mí Así te quiero, dulce vida de mi vida Así te siento Solo mío Siempre mío Tengo miedo de perderte De pensar que no he de verte Porque esa duda brutal ¿Por qué me habré de sangrar? Si en cada beso te siento desmayar Sin embargo me atormento Porque en la sangre te llevo Y a cada instante febril y amante Quiero tus labios besar Tus manos desatan Caricias que me atan A tus encantos de varón Sé que nunca más Podré arrancarte el pecho de este querer Te quiero siempre así Estás clavado en mí Como un puñal en la carne Y ardiente y pasional Temblando de ansiedad Quiero en tus brazos morir Y ardiente y pasional Temblando de ansiedad Quiero en tus brazos morir ¡Bravo! Ahí estaba Lorena Toso Haciendo nada más y nada menos que pasional Les cuento que este es el primer tema La primera presentación así Con un público de Lorena Y Lorena la está con nosotros Así que periodista, conductora y cantante Bienvenida y gracias Gracias por estar acá con nosotros En estos días Hola, un placer ¿Cómo va? Qué lindo estar acá, por favor Es como, no sé, uno se siente súper halagado por esto Me miraba recién y digo ¡Ay, por favor! Por favor, me dicen No, pero mirá Ahí estamos saliendo en vivo Te digo para esta Saludamos a la gente Que nos está viendo ahí en vivo ¿Y ese era el primer show? ¿Dónde era? ¿Cómo fue? Fue una cosa muy sorprendente Incluso para mí Que vengo de una familia De gente donde la música Siempre estuvo dando vueltas Ahora si querés te cuento un poco No porque haya habido músicos Sino porque la música estaba en nuestras vidas Claro, claro En algún momento Ahí con esos berretines de cantar por ahí De venir de cantar en tu casa En el colegio y demás Subí un videíto del cumpleaños De una gran amiga Donde hicimos como una especie De karaoke humano Como decimos Con grandes músicos Como Andrés Pérez Alarcón Que es el que estaba en piano En este video Y Diego Que en ese momento Ay, por Dios Se me acaba de volver al apellido Ya me va a salir Ya viene Ya viene No hay ningún problema Que estaba en ese momento Como director del Centro Cultural De la Facultad de Ciencias Económicas Y lo voy a buscar Porque no me voy a aguantar Que no es Colombres Por cierto Mi querido amigo Que nos ha invitado Que está acá Nuestro productor estrella Que dijo No, pero tenemos que hablar con Lore Porque digo Sí, no es Lore Lo más Nosotros nos conocemos De la vida De la vida La tengo como más como periodista Pero Nilda Sarley Que es una amiga Amiga en común En común Siempre me habla de vos Y que te va a ver Que hay shows Bueno, Diego Berardo El último director Del Centro Cultural San Martín También Pero bueno En ese momento Dirigía el Sábato Sí Y me empezó a insistir Vos tenés que hacer un concierto Y le digo Pero Diego Yo no soy cantante Pero sí Que hagámoslo Bueno, y yo Pero si te lo dice Alguien que tiene Esa trayectoria Y además digo Si siempre fue en algún lugar Un sueño Medio pendiente ¿Por qué no? Claro Yo venía estudiando canto Sigo estudiando Estudio con Mariana Grisiglione Que es una maestra preciosa Y una gran amiga Por otro lado Empezamos a armar la historia Y ahí se sumó Andrés Pérez Alarcón El pianista que estaba En ese momento Y el bandoneón De José Alcobruni Que es como tener Una joyita de esas Ahí en bruto Qué lindo Claro, porque estaba O sea, uno Viste, puede ir A aprender canto Pero de ahí Proyectarte arriba De un escenario Es otra cosa Es otro salto Es otro salto A veces necesitas Alguien que te empuje O que te mire Y esto fue pre-pandemia Debe haber sido allá por Creo que fue septiembre del 2019 Si no me equivoco La fecha septiembre del 2019 Y a partir de ahí Se abrió un universo Claro, claro Con total sinceridad Sí Que cuesta Porque uno Maneja cuestiones vinculadas A los medios Y demás Presentarte O pararte Enfrente del público Que te está viendo Es otra historia Otra cosa Es otra historia Y mirá que has hecho cosas Bueno, compartimos Me parece Canal 26 No sé si estábamos El mismo tiempo Claro Pero compartimos En algún momento Canal 26 Todos Que son horas y horas Y horas Que uno está y habla Pero no es lo mismo No es lo mismo Entregás el alma En la canción Entregás el alma Porque además Hay un compromiso extra Que es el de la decisión De cuáles son esos temas Que vas a cantar Entonces bueno Todo el proceso Se fue armando De manera tal Que bueno Nos fuimos puliendo Fuimos encontrando Los sonidos Estoy trabajando Con un músico Que para el tango Es algo así como Dios Que es Pablo Fraguela Que es el pianista De la Grela Creador de la Grela Ahora nominados A los Gardel Es que hay un resurgir Del tango Y lo hablábamos El otro día Con chicos muy jóvenes Que a partir de Muchas de las Facultades nuevas Unamu No sé Hay como mucho Movimiento La Fernández Fierro De chicos De 20 y pico Con Manu Barrio Somos amiguísimos Con el bandoneonista La Fernández Fierro Somos amiguísimos Que redescubren el tango Me parece Eso es súper interesante Súper interesante Y creo que además Viene de la mano de A ver Hay otro querido amigo Estoy hablando De muchos bandoneonistas Pero vale la pena Nombrarlos Y me parece que es Es valioso Manu Barrios Es el bandoneonista De la Fernández Fierro Recordemos que antes Tenían montones de bandoneones Hoy es uno solo Y es él Y es un pibe De 30 y pocos De zona sur Que un día encontró En el bandoneón Su sentido de la vida Y que hace una cosa Extraordinaria Y toqué En el último De los conciertos En Cambalache Con el gauche Nico Toñola Que Nico Toñola Es un personaje En sí mismo Primero porque tiene Un bandoneón Pintado con la bandera Argentina Y con los dos Fondos de fuelle En color fucsia Se lo hizo Ay lo quiero ver Se lo hizo hacer Búscalo el gauche Así está en sus redes Y se lo hizo hacer Exclusivamente por un luthier Porque él quería llevar Ese mensaje Que él llama Que es el mensaje De la tanguedad Él dice Tenemos que recuperar La tanguedad En nuestro país Y la verdad Y la verdad que el gauche Nico Es nada Acá lo veo Maravilloso El gauche Sí, sí, sí Todo luqueadísimo Empezó a tocar Fucsia Pero así es Un fucsia total brillante Y la bandera argentina Precioso Porque también El bandoneón Tiene esta cosa De melancolía Es un sonido único El tango tiene un sonido Llega a un lugar Muy único Sí Y es hermoso también Que eso se pueda Trasladar y respetar Cuando uno quiere contarle A personas que vienen De otro país De que va el tango Por eso uno siempre Y esto no es en desmedro De los lugares de turismo Porque bueno Obviamente viven de eso Y está bien que lo hagan Pero yo siempre recomiendo Al que viene de otro país Que vaya a las milongas Ese es el lugar Donde el tango De verdad está presente Con toda la simbología Con la viruta ¿No? Me parece Bueno Como la viruta Hay un montón Y hay un montón Ese tipo de lugares Donde la milonga Es parte de Una especie de ritual Donde alguien va Y sacas a bailar A una dama O a un caballero Porque digo Una cosa es estudiar canto Y otra cosa es Que te resuena el tango ¿De dónde venía Que me resuena el tango? ¿Eso familiar? ¿Cómo fue? Hay un mix de todo Mira En mi casa Decía que hubo mucha música Y sigue habiendo mucha música Mi madre es profe De piano Teoría y solfeo Hay un piano Que ha estado siempre en mi casa Yo no sé tocar ni el timbre Esto lo aviso Y no sé música Todo es Absolutamente natural Me siento una privilegiada Por el manejo del oído Por el manejo de los tempos Y eso sí creo que tiene que ver Con una cosa familiar En mi familia Todos cantan muy bien Son todos muy afinados Nunca se hizo de manera profesional Claro Pero el tango Y esta es una heredita preciosa Porque nosotros Siempre hemos convivido Como en una especie De casa familiar doble Donde mis abuelos Vivían patio por medio Con la hermana de mi abuela Mi abuela vive Y mi tía vive Las dos Mi abuela tiene 98 Le mandamos un beso ¿Cómo se llama tu abuela? Celina Un beso, Celina Lo mejor del planeta Todo lo que hiciste, Celina Hermosa 98, tiene una genia Y 93 tiene la hermana Patio por medio El marido de mi tía El tío Américo Que era un gran silbador de tango Era el que cuando cumplíamos Una determinada edad Nos subía a un banquito Y nos hacía cantar un tango Que se llama El Motivo Que es un tango dificilísimo Mirá Y desde entonces Siempre quedó resonando En mi cabeza Como algo alegre Porque además es tu cumpleaños O sea, imaginate Que El Motivo era alegre Era divino Entonces Eso hizo que El tango siempre estuviera ahí Como en un lugar Como esperándome Claro, claro Siempre como esperando Ese tango además Es terrible Es terrible Yo tenía 5 años Y cantaba Mina que fue En otros tiempos La más papá milonguera Y en esas noches tangueras Fue la reina del festín Unas cosas locas Un montón 5 años Mucha información Para 5 años Se veía en el piso Sí, demasiado Bueno Me imagino el patio Me imagino la abuela Me imagino todo Y vos chiquitita ahí Cantando eso Y bueno, sí Lo empezás a interpretar Ahí ya te conectás Y ahí ya conectás Con un lugar El tango tiene una cosa preciosa Entre nostálgica Un poco tristona Un poco tristona y melancólica Pero es una manera muy emocional Y precisa de contar la argentinidad Porque el otro día reflexionábamos Y ya vamos a escucharte Digo, por un lado tenés Como la especie de la morriña Del recuerdo de la tierra Pero además en el tango Se suma el desamor O la pérdida del amor O sea, imagínate que es doble El dolor Sí, es un doble dolor Es un doble dolor De extrañar algo Como un lugar Que ya no tengo Pero viste Y con una persona Que ya tampoco está Y con autores emblemáticos Que han escrito tangos Muy desgarrados A los 10 A los casi 20 Entonces vos decís ¿De dónde salía ese profundo dolor Que eran capaces de plasmar En esas letras? Por eso, pero quizás No tenía que ver con el desarraigo De las raíces de haber dejado Europa De su Italia De su España Muy probablemente De familias Que lo sentían de esa forma Y también de grandes dolores Las guerras De guerras Sí, y no Y de grandes crisis en la Argentina Cuando vos analizás Y yo trato de hacerlo en los conciertos El lugar en el que aparecen esos tangos El lugar histórico En el que aparecen esos tangos Te das cuenta que mucho de todo eso Está plasmado ahí Ahí Que no es casual Te podemos escuchar Ahí te vemos Contanos de ¿Esta cuál es? Esta presentación ¿Está muy bien? Esto lo hicimos en pandemia A ver, a ver Esto es viejito también Sigue estando Andrés Pérez Alarcón Hay un par de videitos Yo le cuento a Diego Que son videoclips Que están grabados Uno es de Pasional Y el otro es de Pero a él le gustó este Y te va a poner Es Diego Colombre ¿Sabes lo que va a ser? Lo que él quiere No lo vamos a convencer No lo vamos a convencer Y sigue estando el viejo pianista Quisiera poner al nuevo Que se me va a enojar Hicimos un show online Y la verdad que fue precioso Porque además tuve muchos amigos Que viven afuera Que pudieron compartir Claro La época del streaming Y la pandemia ¿Y dónde era? Físicamente el lugar Físicamente en los estudios Palermo Que están ahí en Avenida Córdoba Y Carranza Si me equivoco Creo que es ahí Sobre Avenida Córdoba Pero tiene muy buen sonido Sí Quedate en la música Se llamaba El Ciclo Y la verdad que era una chica Que convocaba a artistas independientes Claro Con un fin solidario Entonces se compartía una parte De lo que se ganaba Con alguna asociación Sin fines de lucro Claro Así que era muy interesante hacerlo A ver, vamos a escucharte Solo telarañas que teje el chullal y el rosal Tampoco existe y es seguro Que sea muerto el irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida A buscar a tu amor Ay, qué lindo Un aplauso, Lore Porque además súper afinada Y además hay un trabajo Y encima que no sepas música Porque tenés como una afinación Y una idea de la música fuerte Que eso lo sabe la gente que estudia música Es un trabajo que creo que tiene que ver Con todo el ejercicio periodístico Yo tengo mi lado B Que es trabajar y mucho Desde hace muchísimos años Entrevistando a músicos Y a mí no hay nada que me guste más que Hacer entrevistas de gente a la que admiro Independientemente de la cantidad de fama que tengan O de lo mainstream que sean Y ese ejercicio también hace que el oído se vaya afilando Ay, tu madre, perdoname Pero yo no le voy a sacar mérito A tu madre con el piano en el living Me imagino que eso Debe haber sido como un montón Y padres bailando en el living En mi casa pasaban cosas ¿Y hermanos? ¿Muchos hermanos? Tengo un hermano menor Mi hermano Mauro Que es un crack Y que siempre le digo que canta mejor que yo Ah Pero bueno, él es kinesiólogo Se dedica a otra vida Lo tengo que traer Lo tenés que invitar al escenario Un artista invitado Sin decir ni parentesco ni nada Para el próximo Para el próximo ¿Querés una canción más? ¿En serio? ¿Me va a dar el gusto? En serio, en serio Sí, sí, sí Ahí estamos recorriendo las canciones de Lore Bueno, esto Ahí está Esta es la otra Esta es la versión más Sí Esto lo grabamos En plena pandemia Porque van a ver que estamos en ese video Con tapabocas Este es Pablo Fraguela Como decías El gran maestro del tango De verdad que es un campeón Y esto se grabó en guión En los estudios emblemáticos guión Donde grabaron todos Yo no podía creer que estaba entrando A ese semejante estudio Y que me estaba dejando llevar De la mano de Pablo Y de la mano de Mariana Mi profe de canto Para poder grabar esta versión de Pasional Fue muy lindo Otro Pablo Porque yo me rodeo de Pablos Pablo Faro Es el que hizo la realización de este clip Que es como una especie de backstage De lo que grabamos en esa jornada En la que sumamos además de Pasional Una especie de aires de tango De un tema de una banda española Llamada Batusta Morla Y que también anda dando vueltas por ahí A ver, escuchamos Sé que me hace arder Y que me enciende el pecho de pasión Estás clavado en mí Te siento en él a ti Abrazador de mis sienes Te adoro cuando estás Y te amo mucho más Cuando estás lejos de mí Así te quiero Dulce vida de mi vida Así te siento Solo mío Siempre mío Tengo miedo de perderte Tengo miedo de perderte De pensar que no he de verte Porque esta duda brutal Porque me abre de sangrar Si en cada beso te siento Si en cada beso te siento desmayar Sin embargo me atormento Porque la sangre te lleva Y a cada instante de mi vida Y a cada instante Porque no es lo mismo grabar En un espacio en el que vos Tocás un teclado Que igualmente suena bien Y obviamente se pueden hacer conciertos Y está todo muy bien Que cuando vas a plasmar una obra Poder hacerlo con un piano de verdad Con un piano Piano, piano, piano Piano de cola Exactamente Piano con el pianista Sí Fue maravilloso Estamos pensando en grabar Algunas cosas más Tenemos ahí algunos invitados Que vamos a sumar Eso te iba a decir Ay justo Te iba a decir esto Porque me suena tu voz de invitado O sea además siendo tan querida Y conocida en el mundo De los músicos Está buenísimo esto De poder hacer como alianzas Con invitados Y que te inviten a invitar Esa cosa que es una Es una Estamos ahí armando Un par de alianzas súper lindas Una solamente voy a contar Que es del otro lado del charco Así que habrá unos hermanos Uruguayos que se van a sumar Con mucho respeto Para hacer un tanguito argentino Y estoy invitando también Para otro tanguito Probablemente primero Aparezca en vivo Y después hagamos Hagamos algo grabado Al cantante de una banda De rock de estos últimos tiempos No puedo polear mucho Porque si no me van a venir a ahucar Pero me van a robar Lo estaba viendo Y decía eso Pensaba Porque vos te podés hacer Un crossover Desde los chicos nuevos Hasta no sé España Y de tango Es como También Europa Totalmente Totalmente Puede ser muy europea Y quien te dice Todo por hacer Quien te dice Segundo semestre De este año Por ahí armemos algo En España Puede ser que armemos algo En España Estamos ahí Tramitando algo Juro que no hablamos antes Pero tenés todo el talento Y el don para hacerlo Así que Sí, sí La verdad que sí Hacelo Y además ¿Qué estás haciendo Además de todo Lo periodístico? De todo De todo Yo estoy todas las mañanas En Radio Continental De 10 a 13 En esta etapa Que aparte acabamos de iniciar Con Fernando Carnota Y con todo su equipo Así que seguimos Estando en Continental Como desde hace tantos años Por las tardes En FM Millennium Con mi querido Carletos Burgueño Que hace 11 años Que estamos juntos Somos una pareja ya estable Y por las noches Soy la conductora Del noticiero de Bravo TV Así que de 20 a 21 Me ven ahí Y en mi lado B En mi plan hermoso De la música Los viernes a la tarde También en Millennium Hago mi fuera del aire Que este año Empieza la octava temporada No parás Lore No parás Bueno gracias Yo sé que era difícil Venir en estos días de calor Y demás Es una genia que vino No y además Viniendo de la mano De una invitación Hecha por vos Nora Que de verdad Para mí el cariño Y el respeto profesional Y amoroso De los encuentros Que hemos tenido Así que gracias Y por supuesto Me llamó Dito Colombre Es que lo queremos Con el corazón Así que ahí estamos Bueno arroba ¿Cómo es tu insta? Arroba Lore Toso Ok Con doble O O sea Lore Toso Ok Toso Ok Bueno gracias Nos vamos